Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Rumi Orgullo. Un pavo real estaba arrancándose las plumas. Acertó a pasar por allí un sabio que le dijo Oh pavo real, ¿por qué pretendes afearte? Es una lástima arrancar tan hermosas plumas Como tienes valor para estropear ese maravilloso atavío Tus plumas son universalmente apreciadas Los nobles se hacen abanicos con ellas Los sabios se hacen marcapáginas para el Corán ¡Qué ingratitud la tuya! ¿Has pensado alguna vez en el que ha creado esas plumas ¿O es que lo haces adrede? Nunca podrás reponerlas en su sitio No te laceres el cuerpo por pesar Pues eso no es más que blasfemia Al oír estos consejos El pavo real se puso a llorar Y sus lágrimas emocionaron a toda la concurrencia El sabio continuó He cometido un error No he hecho más que aumente tu pena El pavo real siguió regando el suelo con sus lágrimas Y su llanto era como centenares de respuestas Dejando al fin de llorar Dijo al sabio Tú ves los colores y percibes los olores Por esta razón Es por lo que no comprendes la multitud de tormentos que me cuestan estas plumas ¡Oh! ¡Cuántos cazadores han lanzado flechas contra mí Para poder apoderarse de ellas! Ya no tengo fuerza para resistir esta caza perpetua Solo me queda el recurso de separarme De mis atractivos Y refugiarme en el desierto o en la montaña Cuando pienso Que hubo un tiempo En el que estas plumas Eran mi orgullo Cada instante de orgullo Es una maldición para los vanidosos Fin El elefantillo Un grupo de derviches Llevaban dando varios días Sin haber encontrado nada que llevarse a la boca Con los estómagos vacíos Los religiosos Soñaban más con los alimentos terrestres Que con la elevación espiritual De repente Acertó a pasar cerca de ellos Un elefantillo Y cruzó el camino Algunos pasos más lejos Un sabio que estaba meditando Les puso en guardia Os advierto de que no debéis comeros a este pequeño animal Pues os arriesgáis A lamentarlo Amargamente Los derviches Ofuscados Le respondieron que semejante idea Ni siquiera se les había pasado por la cabeza Sin embargo Tan pronto como hubieron perdido de vista al sabio Atrajeron al elefantillo y lo mataron Lo asaron Y se lo comieron Solo uno de ellos Solo uno de ellos se negó a participar en la matanza del animal Y a alimentarse de él Saciados Los otros se acostaron y se durmieron El que no había comido Estaba medio adormecido Cuando vio una inmensa sombra acercarse silenciosamente Era la madre del elefantillo Esta paseó su trompa por encima de él Olfateó su aliento Y luego Se alejó A continuación Se dirigió hacia donde estaban los otros derviches A los que olfateó a su vez Después de haber reconocido en el aliento de estos hombres El olor de su pequeño Los pisoteó a todos ellos El único superviviente fue El que se abstuvo Cuando te ensucias interiormente Acabas destruido por tu inconsciente Fin La casa de los huéspedes El ser humano es una casa de huéspedes Cada mañana un nuevo recién llegado Una alegría, una tristeza, una maldad Cierta conciencia momentánea llega Como un visitante inesperado Dales la bienvenida y recibelos a todos Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos Que vacían tu casa con violencia Aún así Trata a cada huésped con honor Puede estar creándote el espacio Para un nuevo deleite Al pensamiento oscuro A la vergüenza A la malicia Recíbelos en la puerta riendo E invítalos a entrar Sea agradecido con quien quiera que venga Porque cada uno Ha sido enviado Como un guía Del más allá Fin Abandonar la cólera Un día Alguien preguntó a Jesús Oh profeta ¿Cuál es la cosa más terrible en este mundo? Jesús respondió La cólera de Dios Pues incluso el infierno teme esta cólera El que había hecho la pregunta Dijo entonces ¿Existe algún medio para evitar la cólera de Dios? Jesús respondió Sí Hay que abandonar la propia cólera Pues los hombres malvados Son como pozos de cólera Así es como se convierten En dragones salvajes Es imposible que este mundo Ignore los atributos contrarios Lo importante Es protegerse de las desviaciones En este mundo La orina existe Y la orina No podrá convertirse en agua pura Sin cambiar de atributos Fin Ratón guía El camello era de naturaleza dócil Y se puso en marcha El ratón entonces se llenó de orgullo Llegaron de pronto ante un arroyo Y el ratón se detuvo Oh amigo mío ¿Por qué te detienes? Camina tú Que eres mi guía El ratón dijo Este arroyo me parece profundo Y temo ahogarme El camello dijo Voy a probar Y avanzó por el agua El agua no es profunda Apenas me llega a las corvas El ratón le dijo Lo que a ti te parece una hormiga Es un dragón para mí Si el agua a ti te llega a las corvas Debe cubrir mi cabeza en varios cientos de metros Entonces el camello le dijo En ese caso Deja de ser orgulloso y de creerte un guía Ejercita tu orgullo con los demás ratones Pero no conmigo Me arrepiento Dijo el ratón En nombre de Dios Ayúdame tú A atravesar este arroyo Fin El gato y la carne Un día Este hombre que era muy pobre Compró carne para obsequiar a sus invitados Pero la mujer Se la comió a escondidas Rociándola con un poco de vino En el momento de la comida El hombre le dijo Los invitados están aquí ¿Dónde está la carne y el pan? Sirve a mis invitados La mujer respondió El gato se ha comido toda la carne Vuelve a comprar si quieres El hombre tomó entonces el gato Y lo pesó en una balanza Encontró que el animal pesaba cinco kilos Exclamó Oh mujer mentirosa La carne que he comprado Pesaba también cinco kilos Si acabo de pesar el gato ¿Dónde está la carne? Pero si es la carne Lo que acabo de pesar Entonces ¿A dónde ha ido a parar el gato? Fin Tajar y el perfume Desde que era el alcantarillero Tajar se pasaba todas sus jornadas Chapoteando entre los excrementos Un buen día Al salir de su trabajo Una perfumería despertó su curiosidad Y entró en el establecimiento Asombrado por todas estas fragancias desconocidas Aspiró profundamente Para captarlas mejor Pero su cuerpo Se puso rígido Y perdió el conocimiento en el acto Trataron de reanimarle sin éxito Le hicieron respirar sales Le dieron cachetitos en las mejillas Le rociaron con agua Pero todo fue en vano Tajar seguía inconsciente Avisado, su padre se fue a toda prisa Hacia la perfumería Provisto de una cajita de excrementos Una vez allí Se acercó a Tajar Y abrió la caja ante su nariz Algunos segundos más tarde Este se despertó Asombrado de encontrarse En una situación semejante El proceso del crecimiento interior Y del florecimiento de nuestro ser esencial Necesita tiempo E insistencia Por mucho que nos gustaría No pasaremos Como en este cuento Directamente de la alcantarilla A la perfumería de nuestro ser Fin La mecha Un hombre Oyó una noche Que alguien andaba por su casa Se levantó Y para tener luz Intentó sacar chispas del pedernal Para encender su lámpara Pero el ladrón causante del ruido Vino a colocarse ante él Y cada vez que una chispa Tocaba la mecha de la lámpara La apagaba discretamente con el dedo Y el hombre Creyendo que la mecha estaba mojada No logró ver el ladrón También en tu corazón Hay alguien que apaga el fuego Pero tú No lo ves Fin La caldera de este mundo Los deseos de este mundo Son como una caldera Y los temores de aquí abajo Son como un baño Los hombres piadosos Los hombres piadosos viven por encima de la caldera En la indigencia Y en la alegría Los ricos Son los que aportan excrementos Para alimentar el fuego de la caldera De modo que el baño Esté bien caliente Dios Les ha dado la avidez Pero abandona tú la caldera Y entra en el baño Se reconoce a los del baño por su cara Que es pura Pero el polvo El humo Y la suciedad Son los signos de los que prefieren la caldera Si allí No ves Suficientemente bien Como para reconocerlos por su rostro Reconócelos por el olor Los que trabajan en la caldera Se dicen Hoy he traído Veinte sacos de boñiga de vaca Para alimentar la caldera Estos excrementos alimentan un fuego Destinado al hombre puro Y el oro Es como esos excrementos El que pasa su vida en la caldera No conoce el olor del almizcle Y si por azar Lo percibe Se pone enfermo Fin La tierra y el azúcar Érase un hombre que había adquirido La costumbre de comer tierra Un día entró en una tienda Para comprar azúcar El tendero que no era un hombre honrado Usaba terrones de tierra para pesar Dijo a nuestro hombre Este es el azúcar mejor de la ciudad Pero utilizo tierra para pesarlo El otro respondió Lo que necesito es azúcar Poco me importa que los pesos de tu balanza Sean de tierra o de hierro Y pensó para sí Siendo un comedor de tierra No podía uno caer mejor Se puso el tendero a preparar el azúcar Y el hombre aprovechó para comerse la tierra El tendero notó su maniobra Pero se guardó mucho de decir nada Pues pensaba Este idiota se perjudica a sí mismo Teme ser sorprendido Pero yo solo tengo un deseo Que coma el máximo de tierra posible Ya comprenderá cuando vea lo poco de azúcar Que quedará en la balanza Experimentas un gran placer Cometiendo adulterio con la vista Pero no te das cuenta De que al hacerlo Devoras tu propia carne Fin El oro de la leña Un derviche vio un día en sueños Una reunión de maestros Discípulos todos del profeta Elías Les preguntó ¿Dónde puedo adquirir bienes sin que me cuesten nada? Los maestros lo condujeron entonces a la montaña Y sacudieron las ramas de los árboles Para hacer caer la fruta Después dijeron Dios ha querido que nuestra sabiduría Transforme estos frutos Que eran amargos En aptos para el consumo Cómelos Se trata desde luego De una adquisición sin contrapartida Al comer aquella fruta El derviche sacó de ella tal sustancia Que al despertar Quedó pasmado de admiración Oh señor Dijo Ofréceme también a mí Un favor secreto Y en el mismo instante Le fue retirada la palabra Y su corazón quedó purificado Aunque no hubiese otro favor en el paraíso Pensó Este me basta Y no quiero ninguno más Ahora bien Le quedaban dos monedas de oro Que había cosido a sus vestiduras Se dijo Ya no las necesito Puesto que en adelante Tengo un alimento especial Y dio estas dos monedas a un pobre leñador Pensando que esta limosna Le permitiría subsistir Durante algún tiempo Pero el leñador iluminado Por la luz divina Había leído en sus pensamientos Y le dijo ¿Cómo puedes esperar Encontrar tu subsistencia Si no es Dios quien te la procura? El derviche no comprendió exactamente Lo que quería decir el leñador Pero su corazón Quedó entristecido por estos reproches El leñador se le acercó Y depositó en el suelo El haz de leña Que llevaba al hombro Después dijo Oh Señor En nombre de tus servidores Cuyos deseos escuchas Transforma esta leña en oro Y al instante El derviche vio todos los troncos Brillar como el sol Cayó al suelo sin conocimiento Cuando volvió en sí El leñador dijo Oh Señor En nombre de los que empañan tu fama En nombre de los que sufren Transforma este oro en leña Y el oro volvió al estado de leña El leñador volvió a echarse el haz al hombro Y tomó el camino de la ciudad El derviche quiso correr tras él Para obtener la explicación de este misterio Pero su estado de admiración Así como su temor ante la estatura del leñador Lo disuadieron de ello No formes parte de esos tontos Que dan media vuelta una vez Que han adquirido intimidad con el sultán Fin El loro Un tendero poseía un loro Cuya voz era agradable Y su lenguaje divertido No solo guardaba la tienda Sino que también distraía a la clientela Con su parloteo Pues hablaba como un ser humano Y sabía cantar Como un loro Un día el tendero lo dejó en la tienda Y se fue a su casa De pronto el gato del tendero Divisó un ratón Y se lanzó bruscamente a perseguirlo El loro se asustó tanto Que perdió la razón Se puso a volar por todos lados Y acabó Por derribar una botella de aceite de rosas A su vuelta El tendero advirtiendo el desorden Que reinaba en su tienda Y viendo la botella rota Fue presa de gran cólera Comprendiendo que su loro Era la causa de todo aquello Le asestó unos buenos golpes en la cabeza Haciéndole perder numerosas plumas A consecuencia de este incidente El loro dejó bruscamente de hablar El tendero quedó entonces muy apenado Se arrancó el pelo y la barba Ofreció limosnas a los pobres Para que su loro Recobrase la palabra Sus lágrimas no dejaron de correr Durante tres días y tres noches Se lamentaba diciendo Una nube ha venido a oscurecer El sol de mi subsistencia Al tercer día Entró en la tienda un hombre calvo Cuyo cráneo relucía como una escudilla El loro al verlo exclamó ¡Oh pobre desdichado! ¡Pobre cabeza herida! ¿De dónde te viene esa calvicie? Pareces triste Como si hubieras derribado Una botella de aceite de rosas Y toda la clientela Estalló en carcajadas Dos cañas Se alimentan de la misma agua Pero una de ellas Es caña de azúcar Y la otra está vacía Dos insectos Se alimentan de la misma flor Pero uno de ellos Produce miel Y el otro Veneno Los que no reconocen A los hombres de Dios Dicen Son hombres como nosotros Comen y duermen Igual que nosotros Pero el agua dulce Y el agua amarga Aunque tengan la misma apariencia Son muy diferentes Para quien las ha probado Fin Has escuchado Cuentos cortos para adultos De Rumi Una producción De Carla Narraciones Todos los derechos reservados Si te ha gustado este vídeo No te olvides de dar un me gusta Para apoyar el canal Y también puedes comentar Que te han parecido estos cuentos O que cuento te ha gustado más No te olvides de suscribirte Si todavía no lo estás Para recibir una notificación Cada vez que suba Un nuevo audiolibro 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 Un nuevo audiolibro